Vamos a hablar hoy de los planes de desarrollo estratégicos de las juntas y organismos de acción comunal. Un saludo de la Confederación Nacional de Acción Comunal de Colombia. Los alcaldes municipales y los gobernadores deben iniciar su periodo elaborando un plan de desarrollo que regula su gestión por los próximos cuatro años. Y ese plan de desarrollo dice la ley 2166 y la 1551 debe tener en cuenta a los planes de desarrollo estratégico de las comunidades. Por eso es imprescindible. Es muy importante que cada juntas, que cada federación, ojalá cada junta comunal tenga debidamente elaborado su plan de desarrollo estratégico antes de que finalice el mes de enero. Por cuatro razones principales. Primero, ese plan comunal es vinculante, como ya lo dije. Segundo, toda inversión a futuro con recursos del municipio o de la nación. Debe ampararse o debe justificarse en el plan de desarrollo del municipio. Es decir, deben quedar inscritos allí las líneas generales de los programas y proyectos comunales. Tercero, los recursos del gobierno nacional que está girando a los municipios se podrán amparar hoy si en efecto corresponden con programas y proyectos que vienen en el plan de desarrollo o de la junta o de la asociación o de la federación. Y cuarto, los planes de desarrollo comunales le dan una visión de largo plazo al plan de desarrollo del municipio. Porque si los alcaldes y los gobernadores pueden hacer planes de desarrollo a cuatro años, la Constitución y la ley no les da otro espacio más prolongado. En cambio, la ley 2166 y la 1551 también le dan un término indefinido. A largo plazo el plan de desarrollo comunal, por eso nuestra gran recomendación para que ustedes negocien con los alcaldes, con los gobernadores, que anexen como parte integral de su plan de desarrollo el plan comunal para que allí introduzca la parte general de largo plazo o de compromiso con las nuevas generaciones. La propuesta aquí del plan de desarrollo comunal consta en consecuencia de dos grandes partes. Una parte general con estos propósitos de mediano y largo plazo y una parte específica a cuatro años. Pueden decir muchos, es un proyecto muy largo, unas cien páginas, pero casi todo el texto es de trámite, es decir, son normas y temas que tienen plena vigencia en el municipio, plena vigencia en el departamento. Casi que lo que tiene que hacer cada organismo comunal es ajustar los capítulos octavo y noveno introduciendo allí los temas específicos de obras y de proyectos productivos. Por ahora recordemos la ruta. Por tarde, al primero de febrero, los alcaldes y gobernadores deben convocar a la ciudadanía y a las organizaciones comunales, sociales, campesinas, indígenas, sindicales, para presentarles o para socializar sus bases del plan de desarrollo. Allí es imprescindible que se tenga la propuesta comunal o documento bien elaborado porque posiblemente va a ser un excelente documento de trabajo en las comunidades. En este momento también es importante verificar que se haya convocado adiviamente a la revisión o ajuste del Consejo Tertidural de Planeación que se debe renovar cada cuatro años en la mitad. Allí en donde el Consejo no haya funcionado porque no demuestra por actas que ha funcionado lo mejor es peirle a los alcaldes y gobernadores que lo cambien en su totalidad y que se garantice claro la presencia comunal y ciudadana en todos los sectores. Viene el mes de marzo, por tarde al primero de marzo los alcaldes le deben presentar el proyecto del plan de desarrollo y gobernadores, claro, también a consideración de la sociedad civil a través de este espacio creado por la Constitución llamado Consejo Territorial de Planeación. Posiblemente allí también el plan de desarrollo comunal fue un papel fundamental alimentando el debate ciudadano tanto en la parte general como en la parte específica. Por eso el enorme aporte que le debe dar la acción comunal al conjunto de la sociedad civil y a las comunidades en la construcción de esa visión de futuro. Viene el concepto del Consejo de Planeación, tiene a los gobernantes el mes de abril para hacer ajustes y viene el momento más importante, diría yo, que es mayo. En mayo, por tarde, el primero de mayo, ese proyecto de plan de desarrollo ya ajustado, debe ingresar a consideración del Consejo Territorial de Planeación. Allí entonces, la acción comunal le debe pedir a los consejos municipales que por el artículo 40 de la ley 2166 deben realizar dos sesiones plenarias con los comunales al año que la realicen comenzando el mes de mayo para que escuchen a las comunidades en sus propuestas, además de muchas otras audiencias y espacios que convoque el Consejo Municipal para que escuchen a la comunidad. Es decir, la garantía de que las propuestas comunales queden en el plan de desarrollo no depende de que se radiquen y ya nos sentemos a esperar, depende de que participemos dinámicamente. La guía que elaboramos nosotros como Confederación Comunal y que estamos poniendo a consideración de antes de la Circulación Nacional también hoy contiene seis ejes imprescindibles. En la parte general, primer eje, reconstrucción de familia y comunidad. Es impensable el plan de desarrollo de un municipio que no parta por recuperar lo fundamental de la sociedad que es recuperar familia y comunidad. Mire el horror que está pasando hoy en día en el Ecuador. Una sociedad en descomposición, en desintegración, porque nunca desde el Estado ni desde el gran empresario ya se han preocupado por lo fundamental que es recuperar familia y comunidad. La acción comunal es un actor fundamental en esa recuperación y allí hay que estar entonces. No se puede aprobar un plan de desarrollo ni se está de acuerdo a un municipio, ni departamento, ni nación si no contiene este eje fundamental. El segundo eje imprescindible es soberanía alimentaria. Es decir, que el plan de desarrollo destine parte fundamental de los recursos de libre inversión del municipio a la economía productiva, la huerta casera, la agricultura urbana, la brellana, el hidropónico, el mercado campesino, las redes comunales, campo-ciudad, para concertar con el campesino que venga y le lleve directamente a los barrios y heredas la producción, que se le pague bien y la gente reciba también un buen precio y comida fresca. Muchos otros temas de soberanía alimentaria los tendrán ustedes y será mucho mejor lo que ustedes digan allá. Tercero es imprescindible, ambiente. No podemos ser indiferentes frente a un tema tan grave como es el ambiente. El plan de desarrollo debe contener un recurso importante, si quiere, la otra parte, los recursos de libre inversión para comprar las cuencas de los ríos y quebradas que producen agua. Ojo que las cuencas de los municipios están vendiendo al capital internacional a través de las bolsas de Nueva York, de Londres o de Pekín. Todo el mundo anda detrás del control del agua porque es el gran instrumento de control de las comunidades a futuro. Que los municipios tienen muchos recursos para comprar las cuencas de las aguas de los ríos y quebradas, negociando con los campesinos que estén allí, por supuesto, con un mínimo vital que le garantece el Estado para que mantenga sus rondas, de todas maneras, de los ríos y quebradas, pero que no se pase desapercibido en el plan de desarrollo ese tema fundamental con las presentes y nuevas generaciones. Pero además que se garanticen cada casa, en cada finca, en cada territorio, unos reservorios de agua. Miren lo grave hoy en día. Con todo lo que hemos insistido hoy sobre los reservorios de agua y hoy ya en Colombia, con este verano que apenas lleva menos de 15 días, ya tenemos más de 50 municipios que tienen escasez de agua. El 70% de municipios en riesgo de incendios y más del 50% de municipios de Colombia sin garantía de suministro de agua a futuro. Ojo que el agua es el problema del futuro. Cuarto, es imprescindible el plan de desarrollo de derechos. Que la relación de las comunidades con el Estado sea a partir de los derechos. El derecho a que los conceptos comunales sean incluidos en el plan de desarrollo municipal. El derecho a que todo recurso que se ejecuta en un municipio con cargo a la acción comunal o a cualquier organización ciudadana se ha concertado con la comunidad, como lo dice el artículo sexto, parágrafo primero, ley 151. El derecho a que el presupuesto se construya con la comunidad, como dice la ley 1757, artículo 9093. El derecho a que todo recurso que se gaste en el municipio para alimentación, por lo menos en un 30%, se le compre al pequeño productor. En fin, hay muchos derechos. De hecho, en la propuesta del plan de desarrollo, en el eje de derechos hay un modelo de acuerdo municipal. Cójanlo, ajustenlo, mejórenlo, que le incluye como parte integral estableciendo el desarrollo de los derechos comunales de la ley, de las leyes que hay hoy en día. Por ejemplo, que haya recursos para que los comunales se movilicen. Allí lo dice la ley, debe caer en el acuerdo. Que haya recursos para proyectos productivos, que haya recursos para las obras comunales. Eso viene previsto en la ley, pero hay que dar en el acuerdo. El quinto eje imprescindible es el de proyectos productivos con un fondo manejado por la acción comunal y las comunidades para que haya su suficiente recurso para que las organizaciones nuestras accedan a estos recursos públicos, principalmente sobre soberanía alimentaria. El eje séptimo es el que tiene que ver con reordenamiento territorial. No sigamos consintiendo silenciosamente que la mayor parte del recurso público se invierte en las partes urbanas, abandonando al campo. Ni siquiera la inversión de recursos en el campo corresponde con la proporción de población. Hoy, por el contrario, hay que revertir la tendencia perversa durante los últimos 20 años que han generado una enorme acumulación de capitales, pero que han abandonado el campo en vías, en asistencia al campesino, en seguro y cosecha, en transporte. Hay que necesariamente reorientar el porcentaje de recursos de cada municipio más hacia el campo. No concentrar más población en las grandes zonas urbanas que miren los problemas que están generando de punto de vista ambiental, de circulación, de trabajo, de soberanía alimentaria, de agua futuro. Es la responsabilidad con las nuevas generaciones y que quede en cada plan de desarrollo municipal una zona de apoyo al desarrollo industrial. El país no puede seguir siendo indolente ante el abandono a la economía productiva y artesanal. Cada municipio debe tener una zona con prerrogativas en tarifas de servicios públicos y de impuestos y apoyo a la producción y comercialización para que los pequeños y medianos productores y los industriales tengan un espacio importante. Desafortunadamente, antiguamente existían zonas industriales y las acabaron y las cambiaron por zona franca. No tenemos que reversar esa tendencia perversa. Y el octavo eje es el que tiene que ver con derechos, que es la segunda parte de nuestra propuesta. Es decir, todo el plan de desarrollo y el alcalde, además de estos ejes que responden totalmente a los derechos constitucionales y legales, debe atender todos los derechos económicos, sociales y colectivos que están en la Constitución, artículos 41 al 82. Y unos temas gruesos, que quede en el plan de desarrollo que se va a cumplir con la Constitución y la ley. Es decir, que los presupuestos a futuro se van a construir con las comunidades. Que quede claro un viejo requerimiento comunal de todos los eventos y congresos. Que todo recurso público en municipio se ejecute con las comunidades. Nadie en Colombia ha garantizado mayor eficiencia de la inversión pública que cuando se hace con la acción comunal. Por eso este gobierno quiso ejecutar recursos con la acción comunal. Tenemos mucho enredo en la burocracia intermedia del Estado. Pero el gobierno sigue empeñado en que los recursos se gasten donde más rinde la plata, donde más transparencia haya más eficiencia. ¿Y qué es? ¿Quién es? Pues con las propias comunidades con la acción comunal. Bueno, no nos lamentemos dentro de los próximos años de lo que no fuimos capaces de imponer democráticamente en este proceso de construcción de los planes de desarrollo municipales. El futuro sí es nuestro. Si actuamos en el marco de los derechos y con mucha organización y mucha unidad. Que viva la acción comunal, que viva la democracia y que vive el futuro. Pero construido así desde la base de la sociedad civil. Muchas gracias. Gracias. Gracias.